Ahora les voy a contar de Daniela Luján, que ha hecho tan buena mancuerna con el actor Mario Alberto Monroy en la obra de teatro La Estética del Crimen, que ahora ensayan un nuevo montaje que está a unos días de estrenarse y esto para continuar con nuestro bloque que es dedicado al teatro. Vamos a ver qué nos contaron en uno de sus ensayos. La princesa y el ministro es una puesta en escena que se estrenará este 4 de junio en el Teatro La Capilla de Coyoacán, de la Ciudad de México. Daniela Luján, quien comenzó su carrera siendo una niña, confesó durante los ensayos de la obra si aún sueña con interpretar a una princesa. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Esta princesa en especial es un tanto diferente. No es esta princesa delicada en su torre. Es simplemente una mujer que le gusta jugar a ser princesa y a tener su ministro y a crear un universo en el que pueda expresarse y no tener que dar explicaciones de nada. Asimismo, su compañero de la obra teatral, María Alberto Monroy, dio detalles de la historia que permanecerá tan solo un mes en el Teatro La Capilla. Habla de una... de la separación, de una separación, de una historia de amor, pero no necesariamente un amor de pareja, sino el amor en todos sus colores que puede tener, ¿no? Un amor fraternal, un amor de compañerismo, un amor de salvavidas. Y justo esta... esta convivencia y el saber que el final está próximo y la manera en que lo asumen, aunque lo tengan asumido y aunque lo sepan, siempre resulta doloroso, ¿no? Y creo que son dos personajes, pues, entrañables y la forma en la que ellos se comunican es... es bastante especial y... Para Blabla Show, Nashisneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!